Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Cinematic Lost Paradise. Me acabo de dar cuenta que siempre que comienzo a grabar, termino por acomodarme en la silla, pero bueno, ya. Y como pueden ver, el día de hoy viene con un pequeño video con olor a química. Así es, el día de hoy estaremos hablando acerca de una canción que ya tiene algunos años, fue del año, bueno, algunos meses, es del año pasado, escrita por Xerox, un compositor, voy a entrecomillar, luego explico por qué, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. El año pasado, la tabla periódica cumplió 150 años, así que el Instituto Politécnico Nacional decidió hacer un homenaje para Dmitry Mendeleev y para la tabla periódica por sus 150 años, al igual que la Escuela Nacional Preparatoria, 150 años en 2017. Pero bueno, ese no es el punto. Sin más a qué decir, vamos rápidamente con este video para que pueda yo comenzar a criticar. Y bueno, pues lo primero que vamos a tratar es que, bueno, él subió un video a su canal, les dejaré aquí abajo el link en la descripción, donde explica todo el proceso de creación de la canción. Es un video de 47 minutos, a mi parecer es demasiado largo, y necesariamente largo, a mi parecer. Puede explicarlo en 10 minutos, pero bueno, eso no lo vamos a criticar. Y en él explica que su maestra dijo que tenían que hacer un proyecto por los 150 años de la tabla periódica. Él dijo que iba a ser una canción porque era extremadamente sencillo escribir una canción y se le facilitaba demasiado. Incluso en la canción de la tabla periódica, que se llama Fiesta Elemental, él dice que Oxígeno hace enlaces tan fácil como Xerox escribe canciones. Aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero criticar esto. No es para nada fácil escribir una canción, para nada, nada fácil, por dos razones. Bueno, por varias razones, pero en este caso voy a destacar dos. Primero, como en el video anterior explicamos en el de TUSA, hay estructuras específicas de las letras. En estas estructuras necesitas escribir en diferentes sílabas para que tu canción sea correcta y tengas una letra perfecta. Claro que existen otros recursos, como ya expliqué, de los acentos cruzados. En este caso, Xerox utilizó demasiados, demasiados acentos cruzados. En este caso, yo conté 12. Ya lo había escuchado y conté 18 en aquella vez, pero ahora conté 12, se me pasaron algunos y ahorita diré cuáles son. Otra cosa es que hay que revisar muy bien la grabación, la mezcla, la ecualización y el mastering. Todos estos procesos llevan un cierto tiempo y para sacar una canción de manera correcta se tardan alrededor de un mes a dos meses y medio. Depende de la canción, el estilo y todos los procesos que se le vaya a hacer. Pero para mí no es una canción muy buena porque tiene muchos acentos cruzados, tiene mala grabación y cuando la cantó no estaba afinado. Para esto existe el autotune, pero a él no se lo ocurrió utilizar. Otra cosa que quiero destacar es que él dijo que era tropical urbano y no es tropical urbano porque no hay un género que se llame así. Esto es reggaetón sin más. Incluso pueden escucharlo en el soporte melódico, van a escuchar que la melodía en general, la armonía de la canción, es muy similar al reggaetón. Con respecto a la voz, me parece que fue demasiado rápido de sacar la canción porque, como ya les comenté, no cantó afinado, tiene muchos errores y es necesario arreglar eso, ¿no? Pues los acentos cruzados, vamos ya directo con los acentos cruzados, que utilizó fueron Nadie, 118, Nunca, Débiles, Perdón, Débiles, Pila, Preguntés, Bienvenido, que debería ser bienvenido, Oxígeno, Maneja, Conductores, Pierde y Periodicá, que son, o sea, esto ya es complicado, ¿no? Es importante notar que la mayoría de las personas que dicen que es fácil hacer una canción normalmente tienen errores como esto y es importante también destacar que, bueno, tiene muchos, muchos, muchos errores en la mezcla, por ejemplo, su voz no tiene nada que ver con la mezcla por dos razones, primero, no tiene el soporte melódico que, o el soporte armónico que debería tener y no está procesada como debería estar. Es importante meterle un poco de reverb, un poco de delay, sobre todo porque el género lo amerita y el autotune es muy importante porque el género lo estipula, es necesario para el género. La profesora del chavo le dijo que está muy bien la canción, yo la hubiera regresado por estos errores, les dejaré aquí abajo el link de los tres videos, la canción, la explicación de Xerox y el video de la maestra. Y bueno, yo creo que, o sea, la canción no está mal, en sí la letra no está mal, solo que llega a un punto donde es un poco cringy, un poco apropiado para lo que en realidad fue hecha. Y bueno, creo que el video también, pues está bien hecho, solo que tiene muchos errores de continuidad. Y, por ejemplo, él está cantando, pero la voz no concuerda con la canción, o sea, el video no concuerda con la música y eso está mal editado, hay que notar también eso. De todos modos, para que entiendan que es una buena letra, escuchen alguna canción de Sabina y compárenla con este. Incluso, incluso una canción de reggaetón que tienen, pueden escuchar, por ejemplo, alguna canción de Niga, alguna canción de Ozuna y tienen menos acentos cruzados que esta canción de Xerox. Obviamente, hay que notar que es una producción completa, una producción profesional, pero es importante notar esto y destacarlo. Entonces, hay que trabajar sobre eso, esto que les sirva de ejemplo para todos, incluso para Xerox si es que lo ve, porque es importante notarlo. Y pues nada, mi nombre es Cinematic Lost Paradise, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les llegue a Xerox y si les llega, sé que va a haber un pequeño problemilla por ahí, pero es importante notar, hacer notar esto. Sin más nada que decir, pues mi nombre es Cinematic Lost Paradise, muchísimas gracias por ver este video, dejen su like, comenten, suscríbanse y compartan. Vayan a ver los videos que les dejará aquí abajo en la descripción de Xerox, de su maestra y del Instituto Politécnico Nacional para que ustedes puedan notarlo por sí mismos, todos estos errores. De igual manera, pásense por algunas otras canciones que les gusten, por ejemplo, busquen a Miguel Insulza, a Alican Ray, escuchen a Joaquín Sabina, a Jorge Drexler, para que escuchen estas diferencias que tienen, sobre todo de los acentos cruzados, las sílabas, cuenten las sílabas, es muy importante, vean la estructura, escuchen con mucha atención la música para que puedan entender a los errores de los que estoy hablando, bueno, de los errores de los que estoy hablando. Y bueno, pues este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, fue un video bastante agresivo, creo, pero bueno, saben que todo lo hago de buena manera y no por hacer menos a alguien. Mi nombre es CinematicLosParadise, y bueno, incluso yo tengo muchas canciones muy malas que pueden notar aquí en el otro canal, y bueno, pues sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado, y ya saben todo el rollo de suscribirse en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video, un placer estar con ustedes en este viernes, y perdón si me ven con la misma ropa, es que este video lo grabé al día siguiente de grabar el video de hace dos semanas, ahora sí, ya me voy.